Señor Iñárritu, también le agradezco el tono. Es usted uno de los diputados más educados que conozco. Se lo digo de verdad y me alegra, porque hay gente que piensa que venimos aquí a tirarnos los tractos a la cabeza. Hoy se lo he agradecido a todos, pero a usted le he seguido en otras comparecencias, con otros comparecientes, y la verdad es que me parece bien esa actitud. No coincido con su señoría en que en el estado de alarma la policía haya tratado de manera diferente a unos manifestantes o a otros. Vuelvo a decirlo, aquí hay leyenda urbana que los de una órbita la enfocan por donde les conviene y los de otra órbita para donde les conviene a ellos. No. En Vallecas o en el barrio de Salamanca la policía ha utilizado siempre la misma vara de medir, se lo aseguro. Puede creerme, puede creerme. Utilizamos la misma vara de medir. ¿Sabe usted cuál es? La ley, la norma vigente. Y, por tanto, hay veces que se generan determinadas polémicas, en fin, en un sentido u en otro. Yo ahí lo que pediría es responsabilidad. ¿Por qué? Porque, ya digo, el trabajo policial es tremendamente complejo, muy difícil. Gracias, presidenta. Quiero empezar agradeciendo al cuerpo de la Policía Nacional, al cual conozco bastante bien. Conozco bastante bien porque durante muchísimos años, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, me acompañaban todos los días. He tenido que convivir con ellos durante muchísimos años. Porque los amigos y los jefes de ese diputado que usted alaba por su forma querían asesinarme. No le bastaba que asesinaran a mi familia, sino que los amigos y los jefes del diputado de Bildu también querían asesinarme a mí. Y, gracias al buen trabajo de la Policía Nacional, no lo consiguieron. Usted ha hablado, señor Pardo, usted ha hablado que tenemos que centrarnos en hechos, en hechos, en hechos y en hechos y en datos. Y, como tengo poco tiempo, voy a coger algunos hechos y algunos datos. Con cifras grandio elocuentes, usted ha comentado aquí que, por ejemplo, se han proporcionado 200.000 frascos de gel hidroalcohólico a la Policía Nacional. Claro, 200.000 frascos, eso parece una barbaridad. 200.000 frascos es un frasco de medio litro por cada gente cada tres meses. Además, a un precio de 13 euros el medio litro. Ha hablado también de los presupuestos, por ejemplo, del aumento de la Policía Nacional en el tema de seguridad ciudadana. Pues, mire, yo me voy a dar los datos. Aquí los datos son los siguientes. En los presupuestos generales del Estado los datos son que en el año 2019 y 2020 se designaban 35.200 Policía Nacional. Sin embargo, para el 2021, 31.766 Policías Nacionales. Son datos de su Gobierno y lo he sacado precisamente de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, hay un descenso importante de 3.434 Policías Nacionales menos a la seguridad ciudadana, mientras que aumenta 486 en la protección ciudadana. Esto está en la página de los presupuestos generales del Estado. O sea, si es un error, tendrá que usted recorregirlo. Pero yo me ciño a los datos, como usted bien ha dicho. De hecho, sí que eso sea de falta la seguridad ciudadana, que ahora recientemente, la semana pasada, un brote importante en Almería ha dejado a la Comisaría de Almería, como usted ya sabe, prácticamente sin el servicio. Es una situación bastante lamentable. Habla de datos. Ha comentado usted también, por ejemplo, de la gran inversión de los cortes en las Comisarías de la Policía Nacional. Yo soy de Jaén. A la Comisaría Nacional de Jaén se le ha dado de presupuesto 7 millones de euros. Pero en el año 2024, cuando posiblemente, y Dios quiera que ustedes no estén, no estarán ustedes, se le va a dotar de 200.000 euros para empezar ese proyecto de 7 millones de euros. Y así todo, prácticamente muchos de esos proyectos que han vendido con grande locuencia. Y ya para ir terminando, usted también ha dicho que, bueno, que ponga algún colectivo que haya recibido con el tema de la equiparación salarial, en esta situación de crisis, tanto dinero como lo ha recibido la subida de la Policía Nacional. Pues mire, no se vaya usted muy lejos. Mire a su jefe. Es el gobierno más caro de la historia de España en la democracia. 89 millones de euros para 541 asesores. 89 millones de euros para 541 asesores. Haga la cuenta, 807 millones de euros para 70.000 policías. Pues sí, hay un colectivo que cuesta mucho más caro a los ciudadanos españoles. Y es precisamente su gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.